Música Música Permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprender ese llevar la ira Cerveza realizada con productos 100% naturales Y de la mejor calidad Sin conservantes, colorantes ni aditivos Cuidando todos los detalles para lograr ser distintos Cerveza Abril Música Disimula la calvicie en un instante Mejora tu imagen, aumenta tu confianza y autoestima Jurman es un producto innovador Utilizado por millones de personas en todo el mundo Genera densidad y volumen real en el cabello de forma inmediata 100% natural Vía WhatsApp te enviamos toda la información detallada 094-139-926 Tu consulta es muy bien recibida Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería Lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-1735-42 Disfrutá con amigos Empezá o terminá las noches de carnaval en el Encuentro de los Carnavaleros Pizzería del Encuentro Pizzas, pisetas con gustos, lemon chum Y la carta más variada de comidas Atendido por sus propios dueños Abrimos de 18 a 0 horas Comercio 2348 Esquina Moreno Alejandro Balvis vuelve al Teatro Solís Toda la banda en vivo en el Solís 6 de marzo, 21 horas Alejandro Balvis en vivo Sacá ya tu entrada en Ticantel Es Montevideo Music Group La marca de la música Me guío por el rating Pero lo medí con la gente que educaste con ese gusto Pero no estás subestimando a la gente con ese argumento Yo subestimo Pero si es lo que haces vos todo el tiempo Bueno, de última siempre podés cambiar de canal Bueno, pero con eso justamente No cambiamos nada Hagamos un debate en la tele donde plantees tu postura Bueno, pero con eso No cambiamos nada Mirá que nosotros cubrimos temas de izquierda Como la igualdad de género Que es políticamente correcto Y miembras pasás programas con minas en bolas ¿Qué? ¿No te gustan las minas en bolas, sos trolo? Bueno, no sé para qué me gasto hablando contigo, la verdad Los medios dicen Hagamos un programa con tu perspectiva Lo van a ver pila de mujeres No nos viene bien para vender detergente La murga dice Ah, qué bárbaro lo que decís Gracias al igual que este mensaje que dice Me encanta su programa Sigan así La murga dice Estaba siendo irónico Irún Los medios dicen Nosotros aceptamos todas las opiniones Pero siempre con respeto La murga dice Quedamos así Quedamos así como le sirva a usted Igual te van a ver Por BTV Toda la vida ensayando Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval